Quiero agarrar todo el sendero. Con la soga es más fácil sin soga si estás foco. Con la soga es más fácil. Con la soga es más fácil. Con la soga es más fácil sin soga. ¿Cómo se llama el sendero? Ah, con razón ¿Qué hice? Verde Esa fue la montaña que jalamos la vez pasada Aquí se puede tirar el drone No, pero lo voy a tirar ahí donde empieza la cruz Porque ahí había zombi ¿Cómo es llegar arriba?